Es finito irme el tempo que fue, per bachare la donna del cuore, con las caras saliv y la su, por la ley vienda teina llentore, se le quiere y quipra mi di più, y dirá la pasione y mi amore, eres y cagargable poi tu, es finito irme el tempo que fue. Era i bagni e la bagnare si non andaba, era el mare ed il marido no cercava, y dónde, chí es, vos es, que le va o no y ne va, no lo huye con ellos, y diseña por un cuchillo que provocaba, si hay notoder, prior de un hotel lo contaba, que usaban al porbier fiórtima gente per saber si era la donna del mistero. Y así a París, a Fiena y a Berlín, a Nueva York y a Pequín, a Tokio y a Londres, Tati Nostribe y Milioni se nevando, ogni anno, per questa manchería de l'Esteromanía. ¿Y por qué no? ¿Por qué mentir? Si el cuore quiere la felicità. Tú debes imparar que del amor todo es sincerità. Degli occhi belli parlano d'amor così, sussurra la tua boca dolcemente, sempre no, e perché no, soltanto no, un bacio solo ti chiede il cuore.